Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida de la historia. A través de sus páginas el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca y el sueño del dorado. Puedes conocer todas estas apasionantes historias entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que te envíen el libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El grupo parlamentario de Vox registrará mañana en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra el presidente del Gobierno que defenderá en la tribuna el diputado por Barcelona, Ignacio Garriga. Así lo ha anunciado el presidente del partido, Santiago Abascal, que ha incidido en que salvo novedad de última hora o que alguien proponga otra opción, será él mismo el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno. Vox llega a esta moción de censura con muy buenas expectativas de votos. Según la última encuesta publicada por cinco días, de celebrarse ahora elecciones generales, el partido se dispararía pasando de sus actuales 52 a 64 escaños. El PP, de sus 89 diputados, se quedaría en 88. El PSOE pasaría de 120 a 121 y Podemos caería de 35 a 25. Ciudadanos de 10 se quedaría en 8. El centro-derecha seguiría sin sumar por lo que los radicales podrían repetir su acuerdo Frankenstein. Bueno, Patricia, cuéntanos la moción de censura tan esperada. Se presenta mañana finalmente. Sí. Vox dice y hace. Y es cierto que cuando se comunicó la noticia, lo hizo Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso de los Diputados, habló que se presentaría esta moción en septiembre y así es. Mañana se registra y ya se defenderá o se debatirá cuando la mesa del Congreso lo decida. Y es cierto que en todo este tiempo hemos escuchado ataques a los de Vox una moción de censura inútil. Los números no salen. Los números saldrían si muchos diputados, y es cierto que Santiago Abascal lo dijo y lo ha reiterado en numerosas ocasiones, esta moción de censura se presenta por y para España. Y su puerta ha estado abierta durante todo el mes de agosto y todo lo que llevamos del mes de septiembre, esperando incluso a otro candidato que la quisiese liderar y esperando, por supuesto, el apoyo de diputados que no estuviesen de acuerdo con este gobierno ilegítimo. Este gobierno está destruyendo la economía, este gobierno podemos responsabilizarlo de los fallecidos, de familiares que no se han podido despedir de sus seres queridos. Este gobierno pacta con golpistas y herederos de ETA, promete indultos y además hacer catarras. Este gobierno ataca al poder judicial. Es un gobierno ilegítimo porque en campaña Sánchez dijo que no pactaría con Podemos y pactó. En campaña dijo que no habría indultos y estamos viendo que sí. Es el gobierno que en el ranking España es uno de los países con el mayor número de muertos. Es el gobierno que no ha dado recursos a los sanitarios, ni a los empresarios, ni a los autónomos. Y el objetivo no es, como dijo Lastra y que después parece que algunos de los representantes del PP le compró el discurso. Yo recuerdo perfectamente cuando se dio a conocer la noticia que Lastra en su intervención, aquí está Partido Popular, PSOE, y lo miró y miró a casa y dijo, esta moción es contra usted. Fíjese si son hábiles que en lugar de reconocer que es una moción contra un gobierno ilegítimo y un gobierno que no está haciendo bien su trabajo, le lanza a Casado y después hemos visto el secretario general incluso del Partido Popular atacar a Vox, cuando aquí Vox lo que hace en todo momento extender su mano. Y en ese sentido Santiago Abascal ha sido muy generoso. Lo que no vamos a permitir es que vengan a decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que sentir. No vamos a permitir que porque ellos digan que los números no salen o porque resulta que es que nosotros de esta manera estamos dándole más poder a Sánchez, cosa que somos la única y real oposición en el Congreso y solo hay que ver cada una de las proposiciones no de ley y proyectos de ley que defendemos y que muchas veces nos quedamos solos. Hablo por ejemplo del proyecto de ley sobre la ilegalización de partidos separatistas o hablo incluso la que se defendió en la anterior legislatura sobre no más comisiones porque supone dinero que ya sabemos que el diario público al final de dónde sale, de los bolsillos de los trabajadores y de los impuestos que pagamos. No vamos a permitir que vengan a darnos lecciones a nosotros y por supuesto no íbamos a permitir ni estar de brazos caídos ni de brazos cruzados. En ese sentido y tal como acontece todo esta moción de censura, esta moción de censura es realmente necesaria. Y que la defienda Ignacio Garriga que es un valiente porque es cierto que en Cataluña ya sabéis todo que la situación es muy complicada y que bueno, no quiero hablar de temas personales pero es cierto que anda hostigado constantemente aun cuando pasea con sus hijos. Ignacio Garriga es un gran diputado, es una excelente persona y es un candidato perfecto para defender esta moción. Y si recuerdo, Ignacio tiene intervenciones muy muy buenas ya no solo en el Congreso sino también a través de los medios de comunicación y de sus primeras intervenciones en la anterior legislatura recuerdo que habló de la belleza, de volver a la política, belleza, amor y eso es necesario en política. Lo que Vox viene a defender es la libertad, lo que Vox viene a defender con esta moción de censura es la propiedad privada, es la vida, es el derecho a disentir, porque tenemos que pensar o hacer lo que los demás. Si estamos aquí es porque creemos firmemente en que se puede cambiar todo aquello que no funciona y lo que Vox viene a defender es la unidad y la soberanía nacional pero sobre todo y lo reitero, la libertad de los españoles. Y esta moción de censura tiene mucho sentido y es realmente necesaria porque si lo apoyasen los diputados, el resto de diputados de transformaciones políticas iríamos a unas elecciones legítimas y no ahora un gobierno que dijo no pactaré y ya vemos que no solo está pactando sino que cada vez hace más cesiones dañando a los españoles. Yo creo que si va a apoyar a todo el Congreso seguro que iríamos a elecciones y seguro que saldría muy bien la moción pero lo cierto es que los números no dan y es así. Pero bueno, vamos a ver contra quién presenta Vox la moción. No lo voy a decir yo, lo va a decir el Twitter de Vox. Moción contra la mafia globalista. Moción contra la mafia mediática. Publican una foto del vicesecretario de Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol. Y luego, después de los minutos de publicidad que acabamos de oír, nos dicen que es que quieren nuestro voto. Señores, es que al final a mí me va a fastidiar mucho, pero Adriana Lastra tiene razón. Lo que pasa es que Vox había perdido toda iniciativa política antes del verano y al señor Abascal. Oye, yo te he dejado hablar todo. Sí, 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 perdón, perdón. Que te has montado un mitin maravilloso y has estado calladita. Bueno, pues Vox antes del verano se encuentra con que ha perdido la iniciativa política y decide recuperar iniciativa política presentando una moción. Luego se ponen corriendo a ver si Cayetana quiere ser su candidata, a ver si este quiere ser su candidato, a ver si el otro y el de la moto quieren ser su candidato. Y cuando no encuentran a nadie, y ahí hay que reconocer la Vox que ha sido inteligente, presenta al que va a ser candidato en Cataluña, Ignacio Garriga, para montarlo en un show mediático, para darle proyección a Ignacio Garriga, que por cierto, merece todos mis respetos. Yo no me estoy metiendo con Ignacio Garriga. Pero eso es lo que hay detrás. Y lo que había detrás era la intención de Vox de retomar esa idea que tienen, no sé muy bien por qué, de querer sustituir al Partido Popular. Cuando ni han sido el Partido Popular, ni lo son ni lo van a ser. Totalmente de acuerdo. Y me llama mucho la atención, cada vez que nombra y dice el erario público, no sé si sabe usted que esto también cuesta dinero, sobre una moción de censura que va a quitar tiempo al Congreso para hablar de esos otros problemas que a usted le ha preocupado mucho, como la sanidad, el empleo, la economía. Pues se va a quitar unas horas a todos los parlamentarios de trabajo para una moción de censura, solo para que su candidato en Cataluña tenga una visibilidad, como bien dice Almudena, y una acción publicitaria que la vamos a pagar todos los españoles. Efectivamente, esto es una acción publicitaria, lo mismo estupendo, y hay que aplaudirle, pero no son el partido mayoritario, y están buscando tener una acción parlamentaria y que lo paguemos todos los españoles. Pues mire, es un instrumento, una moción de censura, es legítimo, claro, no puede ser otra cosa, es un instrumento, pero siempre y cuando, y es una de las definiciones de una moción de censura, sea viable, viable. No es el caso en la moción de censura que plantean ustedes. Respecto a gobierno, otra vez, ilegítimo, de verdad, tienen que revisarse mucho ustedes su concepto de lo que es un movimiento totalitario, que es una dictadura y que es una democracia. Estamos en un gobierno elegido por los españoles. El resto de los diputados que han votado a diferentes grupos parlamentarios tienen el mismo derecho que los votantes que han votado a Vox, y tienen unos representantes que son legítimos. Y en el Congreso se realizan acuerdos entre mayorías y minorías, entre aquellos que pueden realizar un acuerdo, y con aquellos en los que ideológicamente o por acuerdos que consideren, que de eso se trata la política, pueden llegar a un acuerdo. Esto es la democracia. Esto no es, yo decido una cosa a dictadura y se va a ser lo que yo diga, o yo digo quién son buenos, quién son malos, a quién legalizo, a quién no legalizo. Y si hacen una moción contra Soros. Y es que, de verdad, aclárense un poco, porque a lo mejor les gustaría participar de una dictadura, y una vez que ganan ya se quedan ustedes como único partido, pero estamos en una democracia, revisen los manuales. No entiendo por qué nos dice, o me habla de la dictadura, porque realmente no... Es que, hablando de legitimidad, es que tengo tanto que deciros, comentaba hace un momento que vamos a paralizar, el gobierno ya paralizó el legislativo durante el estado de alarma, bloqueando la actividad parlamentaria. De hecho, también se bloqueó la actividad legislativa, por ejemplo, en la comisión en la que yo estoy, Industria, Comercio y Turismo, pues resulta que el 8 de mayo, la mesa de la comisión, de la que forma parte PP, PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, lo han paralizado, de manera que hasta octubre no se van a votar las oposiciones no de ley. Eso sí que es paralizar el Ejecutivo. Y le he comentado, es que sí, es que tengo que... Luego le contesto. También me decía Almudena, no, no sois el Partido Popular. Claro que no lo somos. Es que no somos el Partido Popular, es que somos Vox, con identidad propia. Es un movimiento social, patriótico, cultural, y no tenemos nada que ver con vosotros, pero nada. En cuanto a lo que decía de... Dice, Adriana Lastra, es que ya por alusiones, Adriana Lastra tenía razón. Al alma, no se os ha dicho. Dice, Adriana Lastra tenía razón, claro, como le compráis también a ellos su ideología de género, y os repartís los sillones del Poder Judicial. Claro, bueno, si tuviésemos que sacar todo lo que dice el secretario general de los de Vox, que ha tenido dos portaditas bien intensas, bueno, es. Y ya por último, cuando hablaba de ilegítimo, claro, yo voy a explicar por qué usamos o utilizamos el término ilegítimo, porque está basado en la mentira. Y la mentira, sí, porque si dijo, no voy a pactar, y pacta, está basado en la... Vamos a ver, Pedro Sánchez mintió a sus votantes. Ya no es que mienta a los de Vox o a otros, es que Pedro Sánchez mintió a sus votantes, diciendo a los socialistas, a los socialistas, Pedro Sánchez le dijo a los votantes socialistas, no voy a pactar, Ana, perdona, tú me pidiste y ahora voy a terminar yo. Entonces, como le dijo a sus votantes socialistas, no voy a pactar con... Pues entiendo que muchas personas confiaron en la palabra de Sánchez. Pero como Sánchez no tiene palabra, y lo que más le interesa es el poder, aunque mienta, ¿qué sucede ahora? Dijo que no pactaría, ha pactado. ¿Qué decimos nosotros? Es un gobierno ilegítimo. ¿Por qué? Porque está basado en la mentira. Y la mentira en este país no se puede legitimar, y menos en la política, porque en política no todo vale, y no puede decir un día que no, y el otro día que sí, y lo hacen constantemente, y están vulnerando la palabra que dan. O sea, usted ha votado a Pedro Sánchez. Vamos a ver, Ana, ¿qué es una manera? La mentira es algo contante a los socialistas. De verdad, es que... No, no sé, digo yo. Te lo explico otra vez, pues mira, te lo he explicado. Es un gobierno ilegítimo porque dijo que... Pues entonces no hagas una mala interpretación de lo que son mis palabras. No, 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 no. Le han hecho una pregunta muy simple. Sencillamente, mintió. Que no, que ya lo hemos escuchado. Pero, ¿por qué utilizó la mentira para estar en el poder? Por eso es un legítimo. Pues no sé, oye, las contradicciones en política, las contradicciones, y en campaña electoral, me parece que son amplias, incluido su partido, que dicen una cosa hoy, y mañana la diferente. Bueno, pero si me deja... Le he escuchado, ¿no? Le he escuchado, le he escuchado. Le he escuchado, dicen una cosa y la contraria. Te voy a escuchar. Se llaman constitucionalistas y están en contra las comunidades autónomas. Esto es sí, es un apartado, las comunidades autónomas, está recogida en nuestra constitución. Está recogida en la constitución. Le podríamos llamar entonces a Vox anticonstitucional. Podemos llamar a Vox anticonstitucional en el momento que no está de acuerdo con un articulado de la constitución. Podríamos llamarle, ¿no? Entonces, ¿nos están mintiendo los españoles porque se autodenominan constitucionalistas? ¿Somos constitucionalistas? No, ustedes están engañándole votantes de Vox porque se llaman constitucionalistas y están en contra las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que este debate no nos lleva a ningún lado. No quiero dejar quiénes somos y qué hacemos. Lo que sucede es que después, no sé, con los conceptos que se dedican a levantar esas contradicciones. Ya, entendido, entendido. A ver, venga, cerramos. Yo a mí me parece muy respetable Vox. Siempre lo he defendido aquí en las tertulias. Te lo pueden decir, siempre lo he defendido. Me parece un partido democrático. A mí me parece muy bien que sea un movimiento social, patriótico y cultural, como has dicho. Me parece estupendo. Si yo no tengo nada en contra, yo soy del PP porque soy liberal, porque no formo parte de un movimiento social, patriótico y cultural. Lo que sí es que hay que saber diferenciar, y no soy sospechosa de defender a Pedro Sánchez, diferenciar entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Y Pedro Sánchez tiene, el gobierno tiene una legitimidad de origen que se la dieron las urnas. Luego ya, si diéramos más cosas, podríamos entrar en la legitimidad de ejercicio, pero es que de verdad que es muy grave porque no puedes negar el origen de su legitimidad. Eso es negar la democracia, porque el electoralismo, incluso el populismo en Estados Unidos, forman parte de las campañas electorales. Oye, que yo he oído a Vox pedir el voto en función del número de hijos por unas familias que lo habéis retirado del programa electoral, lo pedíais en el año 2016, creo recordar, la señora Monasterio, lo pedía en otra televisión, que en función del número de hijos tuviera tantos o tantos votos, luego se retiró. Eso no es engañar. Es que hay que diferenciar electoralismo, populismo y demagogia. Y luego hay que diferenciar la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Y puedo coincidir contigo en que este gobierno, a marchas forzadas, está perdiendo la legitimidad de ejercicio, pero es legítimo en origen. Sin duda alguna. Es legal, pero para nosotros es ilegítimo. Es que se llama en políticas, en politologías, legitimidad de origen. Bueno, ya lo saben. El debate está servido. Será mañana, cuando Vox presenta en el registro del Congreso esta moción de censura. Será el diputado por Barcelona, Ignacio Garriga, quien la defienda. Y será el presidente del partido, Santiago Abascal, teóricamente el candidato que se presentaría a sustituir al que están censurando, a Pedro Sánchez. Veremos cuándo será esa moción y qué es lo que nos depara. Vamos a hablar de Madrid. Como saben ustedes, el Gobierno de la Nación ha declarado la guerra al Gobierno de la Comunidad de Madrid a cuenta del tema de las medidas tomadas para controlar el coronavirus. El desencuentro ya estalló el pasado viernes, se han dicho absolutamente de todo. Hoy los derroteros seguían igual y finalmente esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se reunían. No ha valido para nada. Tras dos horas de entrevista ha habido desencuentro y ya ha salido diciendo que Madrid es un desastre, que está todo muy mal, que hay contagio comunitario, pero eso sí que no va a intervenir, que tiene que ser la propia Comunidad de Madrid la que tome sus propias medidas. Una pausa y les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Un saludo. Gracias por ver el video. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo, por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 o en su página web, parafarmaciamundonatural.es. La reunión que han mantenido esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con sus respectivos equipos, ha terminado sin acuerdo tras cerca de dos horas de encuentro. El primero, tras la crisis política desatada el pasado viernes entre ambas administraciones. Según hemos podido saber, ambos dirigentes han esterificado una vez más su desacuerdo para frenar la hora de contagios en Madrid. Mientras Illa ha pedido medidas más contundentes a Madrid, el consejero madrileño ha defendido que el plan para salir de la crisis sanitaria diseñado por el gobierno de Díaz Ayuso es el adecuado, con restricciones en las 45 zonas con mayor incidencia del virus en la región, y ha pedido ayuda al gobierno central para llevarlo a cabo. La verdad es que el ministro Illa mantiene la presión sobre Madrid. Dice que hay contagio comunitario, pero evita hablar de intervenirlo. Emplaza a que sea la Comunidad de Madrid, a que sean ellos los que tomen sus propias medidas. En la Comunidad de la Comunidad hay transmisión comunitaria, como ya hemos dicho, esto no es, por tanto, no hay que tomárselo como un juego. Hay transmisión comunitaria y no está tomado el control de la pandemia, porque vemos que va incrementando semana a semana a semana. Y no es descartable que haya que tomar más medidas en función de cómo evolucionen las cosas. Y ya vamos tarde, y por tanto, hay que, en fin, hay que tener, en fin, hay que actuar, actuar con determinación. El Ministerio de Sanidad está en este espacio de cooperación reforzada, que acordaron el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar, pero pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar. El ministro Illa dice que llegamos tarde, que hay que tomar medidas, pero no se atreve a tomarlas por su cuenta, prefiere que sea la propia comunidad quien lo haga. La verdad es que la incomprensible guerra que el Gobierno de la Nación le ha declarado a la Comunidad de Madrid está poniendo seriamente en peligro la unidad de acción tan necesaria en estos momentos para combatir la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que lleva meses reclamando el apoyo del Gobierno Nacional, parecía haber alcanzado su objetivo al conseguir que Pedro Sánchez se entrevistase con ella en la Puerta del Sol. Pero solo unos días después del encuentro, el Ejecutivo Nacional ha demostrado que sigue actuando no por motivos sanitarios, sino por intereses políticos. El viernes pasado, cuando el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, tenía previsto comparecer a las 12 para explicar las nuevas medidas de limitación de la movilidad adoptadas, fue contraprogramado con una aparición del ministro de Sanidad Salvador Illa cinco minutos antes para mostrar su desacuerdo con el Gobierno Regional. El enfrentamiento había estallado. El ministro exigía a Isabel Díaz Ayuso que confinase el total de la comunidad y no solo determinadas áreas sanitarias. Illa, además, cambiaba de criterio y si antes reclamaba tomar medidas en aquellas poblaciones con más de mil contagios por cada 100.000 habitantes, optaba por exigir que fuera en las de 500 casos por 100.000. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que no se puede confinar sin más, que Madrid no se puede cerrar porque eso causaría una ruina irremediable. La primera etapa de la pandemia, confinar completamente, fue fácil, pero aún estamos viviendo las consecuencias. Nos estamos arruinando. No sé cuántos comercios y cuántas empresas siguen perdiendo todos los días empleo y oportunidades. Y, por tanto, tenemos que ir a fórmulas intermedias creativas. Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil. Y, por tanto, nosotros vamos a una solución intermedia que es mucho más complicada. Ante la hostilidad demostrada, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha acusado al gobierno de Sánchez de deslealtad. Lo más desleal es utilizar los medios de comunicación para proponer medidas y discutir medidas en el ámbito de la opinión pública. Primero, porque estamos generando terror en los ciudadanos. Segundo, porque estamos generando desconfianza. Y tercero, porque esto no conduce absolutamente a nada. Yo al ministro y ya le llamo a la lealtad. Y esa guerra declarada por el gobierno de Sánchez al gobierno de la Comunidad de Madrid es tan evidente que hasta el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha pedido que, por favor, hagan un alto el fuego. Tenemos comunicación con nuestra comienzarista habitual, Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Algarra? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué conclusiones sacas de la reunión que han mantenido esta tarde? Bueno, primero nada más ver a estos dos personajes, y ya Simón, Simón y ya, es que son patéticos, de verdad te lo digo. O sea, escucharles hablar de vamos tarde, de hay que actuar, de criterios científicos. Dos personajes que aconsejaron, se supone, pues no hacer nada en 50 días antes de declarar el estado de alarma y el confinamiento general de todo el país, porque eran incapaces de hacer ya nada, porque no habían hecho nada en 50 días. De verdad, es muy patético. De hecho, hoy no se ha atrevido ir ya a decir, habían filtrado unas horas antes, unos, sí, se van a cerrar Madrid y no sé qué, no sé cuántos, nada. Al final, justo además, se sabía hoy que los datos de la semana pasada, gracias a las medidas que se están tomando, pues eran bastante mejores, tanto en ingresos como en camas ocupadas, como en fallecimientos. Entonces, he sacado la conclusión de que están a la guerra pura, o sea, están a destrozar todo lo que puedan a Díaz Ayuso, en lo personal incluso, porque todo esto va minando, minando a las personas que tienen que tomar decisiones, y yo creo que están en eso. Están, por supuesto, en destruir Madrid, ya estamos viendo cómo llaman a las movilizaciones, cómo salen a patear a los policías, a jorobar Madrid, pero también un poco ya en lo personal, a ver si acaban con el gobierno de Díaz Ayuso, y con ella si pudieran también. Pero, Carmen, el ministro Illa amenaza, dice que en Madrid está muy mal, que hay contagio comunitario, pero él no se atreve a tomar medidas, le pasa la patata caliente a Isabel Díaz Ayuso. Claro, porque él sabe, como sabemos todos, que cerrar Madrid es cerrar España. Entonces, yo si hubiera estado en esa reunión y fuera Ruiz Escudero, le hubiera dicho, vale, vamos a cerrar Madrid, ¿qué vais a hacer con Barajas, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Habéis hablado ya con la Unión Europea para que el aeropuerto quede cerrado y no venga nadie a España, porque Barajas es el principal aeropuerto de este país. Entonces, vais a cerrar Barajas, vais a cerrar las estaciones de tren. Ellos saben que cerrar Madrid, en el fondo, saben la verdad, que cerrar Madrid es cerrar España. Madrid es el 20% del PIB. Y, bueno, no te digo ya si le sumamos todas las comunidades adyacentes. Entonces, ¿cuánta gente de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, vienen a trabajar a Madrid? ¿O cuántos de Madrid van a trabajar allí? O sea, es una locura ese planteamiento que esto es erosionar, es erosionar, 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 crear una falsa sensación o una sensación real en todos los ciudadanos madrileños y fuera de Madrid de que esto es un desastre, de que Madrid es una comunidad que es un desastre, que el gobierno es un desastre. Unos tíos que han logrado llevarnos a la peor situación en el mundo, en algunos momentos, con más muertos por 100.000 habitantes que otros países mucho más importantes en población y en dimensión que España, que no reconocen los muertos y se atreven a decirle a una comunidad autónoma que vamos tarde, que a qué esperan, que la cooperación reforzada, pero oiga, si nos han dejado tirados ustedes al país entero, dejen que la Comunidad de Madrid ha tomado estas medidas, a esas sí, con criterios sanitarios, no como las que han estado tomando ustedes de aquí hacia atrás, y vamos a ver el resultado de esas medidas. Y ahora ustedes pongan las suyas, que son más medios policiales, más ejército, más medidas en barajas, en estaciones, por supuesto, en cercanías, que depende del Ministerio de Transporte. De eso no han dicho nada, ¿no? Y eso es lo que se necesita. Oye, Carmen, y esta guerra de patio de colegio que tiene el gobierno con la Comunidad de Madrid, que resulta que se entera que el viceconsejero madrileño Antonio Zapatero va a dar una comparecencia a las 12, entonces va a ir y le contraprograma cinco minutos antes para llevarle la contraria. ¿Esto de qué va? Pues eso te demuestra que es un gobierno que no se está guiando por ningún criterio científico, ni epidemiológico, ni todos esos rollos que nos mete Illa, que se lo ha aprendido todo ahora de carrerilla. De repente, ahora saben más que nadie sobre la pandemia, oiga, pero si nos han tenido tirados desde enero, viendo lo que estaba pasando en China, en Italia, avisos de todo tipo de la Unión Europea, y nos han llevado a la peor catástrofe, ahora resulta que en una semana han aprendido todos los criterios científicos y epidemiológicos. No, lo que pasa es que se dan cuenta de lo único que les importa es que les joroba que Madrid, tanto la comunidad como el ayuntamiento, pues no los gobiernan ellos, no los tocan, tienen sus medidas, Madrid es un polo de atracción de inversiones, es una comunidad autónoma próspera, libre, y no lo soportan. Y entonces, pues ahora se han inventado criterios sanitarios que, oh casualidad, en todos estos meses, desde el mes de enero, no han contado para nada. Solo un detalle, mira, ayer estuvo Illa en otra tele, ¿no?, haciendo una entrevista, y le preguntan por el comité de expertos, ese que ellos mismos dijeron que no existía. Bueno, pues ayer se inventó una serie de nombres, de cargos, que estaban en no sé cuántos comités, o sea, ahora era el camarote de los Mars, el comité de expertos, un comité que no existía. Entonces, por favor, que no nos tomen por idiotas, aquí no se está tomando nada por razones científicas, todo son razones políticas, que es acogotar Madrid, cargarse Madrid, arruinar Madrid, y lo que no se dan cuenta es que si arruinan a Madrid, arruinan a España. Pero yo creo que eso les da igual, porque en el fondo, esta gente, sobre todo los de Podemos, pero si a los de Podemos los dejan, le importa también al Partido Socialista una higa, es la destrucción, la destrucción, y ellos en la destrucción es donde mejor se mueven, no en la libertad, ni en nada de eso, eso, qué horror. Menudo espectáculo están dando, y mientras tanto, nosotros los ciudadanos, soportando las consecuencias, tremendo. Carmen Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Almudena. Bueno, yo creo que la comparecencia del ministro Illa se la escribió el comité de espectros que impidió el paso a fase 1 a la Comunidad de Madrid durante el cierre, porque no están adoptando, primero porque ha dado datos falsos, ha mentido en el mismo corte que habéis visto, ha dicho que no están mejorando los datos en Madrid, ahora os voy a dar los datos, pero es que además ha omitido mencionar, por supuesto, otras comunidades que, por ejemplo, Navarra ya está en peor situación que la Comunidad de Madrid. Pero es que esto no lo digo yo, lo está diciendo el Instituto Carlos III, que depende del Ministerio de Ciencia, y que está diciendo que el número de casos acumulados en Madrid en los últimos 14 días, es decir, cuando empezaron las restricciones, está ya descendiendo. Hoy tenemos la buena noticia de que los ingresos en hospital han caído un 66% y un 11% los ingresos en UCI, es decir, los datos están siendo positivos. ¿Cómo ha decidido la Comunidad de Madrid qué zonas se confinaban, cuáles no? Pues básicamente por tres criterios. El primero, tener una incidencia acumulada en 14 días de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y el segundo era que esa tendencia fuera estable o al alza. Y la tercera luego, que se ha aplicado en muy poquitos, es que sirvan para concentrar y cerrar perimetralmente una zona. Bueno, pues ahora mismo estamos en descenso. Insisto, no son datos ni siquiera de la Comunidad de Madrid, son datos del Instituto Carlos III, que depende del Gobierno de España, del Ministerio de Ciencia. Es decir, el señor Illa acaba de mentir. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Es verdad que con la medida de restricción de movilidad hemos logrado que empezara a doblegar la curva y que se está cayendo la curva. Mañana, es una buena noticia, comienzan los test de antígenos, van a empezar en Puente de Vallecas, concretamente en un centro cultural en Entrevías. Ya se ha citado a 1.000 personas y yo quería aprovechar la oportunidad que me das de estar aquí para explicarle a la gente cómo se va a hacer esto. Los test de antígenos no se van a hacer a gente que ha dado positivo, porque ya sabemos que son positivos. Se va a hacer a gente que no ha dado positivo o no se les había hecho test. Se va a citar por SMS y entonces tienen que acudir a la hora y al lugar de citación con su tarjeta sanitaria individual. Se les va a hacer el test, van a pasar a una habitación y en 15 o 20 minutos van a tener el resultado de la prueba. Ya sabéis que estos nuevos test de antígenos son muy rápidos. ¿Qué sucede a partir de ahí? Y si da positivo se va a tener que aislar 10 días y se le va a informar cómo tiene que hacer las medidas higiénicos sanitarias para no contagiar a quien conviva con él o lo que sea. Y esto es como lo estamos haciendo. Las medidas que hemos adoptado en Madrid, no es que lo diga yo, es que los números cantan, están funcionando. Entonces lo que hay que preguntarse es qué obsesión tiene el gobierno de España, como bien decía Carmen, en acabar con Madrid. Yo lo tengo claro y es que Madrid lleva 25 años siendo un modelo de libertad y un modelo de políticas que a los socialistas no les gustan. Pero es que además hay otra cuestión. En este cambio de régimen en que está metido el gobierno, que es un cambio de régimen, necesitan que caiga Madrid. Porque si cae Madrid, cae España. Así que lo que tiene que hacer Madrid es resistir y de momento yo creo que lo estamos consiguiendo. Ana. Bueno, has dicho mil casos. Mil casos para cada 100.000 habitantes en 14 días. No, esos son los datos. No, esos son los criterios. Los criterios. Los criterios que fija la Comunidad de Madrid. Claro. Que no son los que se recogen a nivel internacional o los que ha fijado el ministerio en 500. No, el ministerio es el que no cumple lo que dicen los... El ministerio ha fijado en 500 y ya es una barbaridad. Cuando hay comunicadas... Con 500 tiene que confinar Ibiza, Cataluña... No, no se enjarcéis. Dilo que tengas que decir que nos queda muy poquito tiempo. Eso, exacto. O sea, 500 es una cifra altísima y Madrid supera los 1.000. Y Ibiza, Anagón, Valencia. Con lo cual, sí, pero no tiene la densidad ni la movilidad que tiene Madrid. Con lo cual, esto es gravísimo. Y es que el virus no circula a modo estanco, de decir, solo circulo en este barrio, solo me voy aquí y ya no paso. En Madrid, en los últimos 14 días, tiene el 41% de las UCIs que están ocupadas por pacientes del COVID. Un 25% de las camas de los hospitales están ocupadas. De las que están... Pero cuéntalo todo, que hay un plan de elasticidad que permite doblar número de camas y UCIs en 24 horas. Es decir, rebaja ese 41 al 20. Sí, sí. Y el problema es que además de las medidas de SER, primero porque el virus, y no es que lo diga el SEM Ministro... Cerramos Madrid, Ana, venga, mojate, con qué datos. Por favor, que te he escuchado, Almudena. A ver si vas a estar en el comité de espectros. No es que lo diga ella, no es que lo diga el señor Simón. Es que lo dicen todos los virólogos y es verdad. O sea, no circula por estancos. Oye, perdona, que en Madrid sí que hay virólogos reconocidos, ¿no? Almudena, el caso es que realmente cuando las aguas residuales en el mes de agosto ya advertían en qué barrios podíamos tener una alerta. En vez de enviar, reforzar la atención sanitaria, enviar rastradores, no se ha hecho nada. Y la única medida ha sido confinar esos barrios en injusto y desigual, pudiéndose mover a otros y mandar a policía, policía y rastradores, policías en vez de rastradores. Cuando hay transmisión comunitaria, los rastradores no valen para nada. Pero quieres confinar Navarra, dínoslo, porque ya han salido los datos del gobierno. Señoras, a ver, Patricia, por favor. Pues es la guerra del gobierno contra una comunidad autónoma en la que no gobierna. Es un Sánchez contra Ayuso, es un Sánchez contra la libertad, es la evidencia del mal funcionamiento del estado de las autonomías. Me alegra escuchar los test, porque es cierto que es una de las medidas que siempre ha defendido Vox desde el principio. Y me alegra mucho escuchar el dato que daba Almudena en cuanto al descenso de esas personas contagiadas, que por lo menos parece que no vamos a ir con algo positivo. Pero que está claro que este Sánchez estropea todo, crea problemas cada vez más, evidente. Nosotros el 31 de marzo, Protejamos España, presentamos medidas para poder ayudar a salvar esta crisis económica sanitaria. Y lo que solicitamos era empleo y liquidez. Y lo digo porque ante la posibilidad que se hablaba hasta hace muy poco de ese cierre de Madrid, están detrás esos comercios, esos hosteleros, que ya sabemos que casi el 65% del sector de ocio nocturno va a cerrar de manera definitiva. Que casi, tenemos aquí el dato, 300.000 autónomos de todos los sectores no van a poder soportar esta situación y también cerrarán sus negocios antes de que finalice el año. Y que casi 65.000 establecimientos también cerrará. Y lo dice la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Así que se reconoce, y esto lo decía también su presidente José Luis Izuil, que las 17 normativas diferentes no ayudan nada. Porque es cierto que se ha empeorado considerablemente la mala situación de la que ya venía. Pues así está la cosa. Saben ustedes que el Gobierno de la Nación ha decidido declararle la guerra al Gobierno Regional de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. Y quienes pagamos las consecuencias de ese enfrentamiento somos los ciudadanos. Entonces, dice el ministro Illa que hay contagio comunitario en Madrid, que habría que cerrar Madrid, clausurarlo y confinar a todo el mundo. La presidenta de la Comunidad de Madrid no es partir de eso, sino de tomar medidas solamente en determinados barrios, en los que, como nos ha anunciado Almudela Negro, a partir de mañana se empezarán a hacer pruebas diagnósticas para ver cuál es el alcance. O sea, que lleven mucho cuidado. Utilicen la mascarilla, mantengan la distancia de seguridad, eviten las concentraciones y no salgan de casa si no es estrictamente necesario. E infórmense de qué zonas tienen limitaciones de movilidad, porque ya saben que de lo contrario les pueden multar. Así que, mucha precaución. Patricia Rueda, gracias por haber estado con nosotros. Gracias Almudela Negro por acompañarnos. Un placer, como siempre. Y gracias Ana Ruiz por un día más por estar con nosotros. Nos vamos, pero seguiremos contándoles más cosas. No se vayan lejos, manténganse en nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana, aquí en Los Siento Cables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía! 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 ¡Cajosa! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.